Hoy vamos a ver Firewall, empezamos el segundo módulo y empezamos la primera de las dos clases de Firewall. Este tema es muy importante porque es un tema que nosotros vamos a ver en todos los tópicos que nosotros veamos a continuación, vamos a ver alguna configuración de Firewall, o por lo menos algunas secciones del Firewall, ya sea la sección Filter, la sección NAD, la sección Mangle, por eso está dividido en dos clases, es un tema muy importante, y nosotros vamos a ver cómo ir de a poquito armando el Firewall de Microtech. Antes de empezar, les pregunto, ¿ustedes qué entienden cuando hablamos de Firewall? Y nuevamente siempre tenemos como cortafuegos, algo que impide que hacen los paquetes que entran y salen, o sea, los que pueden pasar por el equipo, o a su vez a un servicio que está asociado dentro del equipo. Exactamente, lo que buscamos es proteger el equipo o la red nuestra, por medio de ciertas reglas que van a limitar o permitir cierto tráfico determinado. Ese es el objetivo de un Firewall. Hoy en día, en todo el tema de la seguridad, es muy importante tener el Firewall bien configurado, obviamente que lamentablemente hoy en día necesitamos herramientas adicionales porque no es solamente suficiente con un Firewall, ¿no? Estamos hablando de ya tener seguridad en capas superiores de la capa 3, que es donde trabaja el Firewall, ¿sí? Pero bueno, ahora vamos a empezar, yo voy a empezar a compartir el pantalla, y vamos a empezar, como les dije, van a ver que vamos a ir de la mano armando el Firewall de a poquito, ¿sí? Yo les pido cualquier duda que ustedes tengan, me van diciendo. Bueno, dijimos, un Firewall es un sistema que protege redes y terminales privadas de accesos no autorizados, especialmente durante la navegación de internet. Nosotros lo que vamos a proteger es nuestro propio router y nuestra red, ¿sí? El Firewall de Microtik nos permite reglas de seguridad y filtrado, ¿sí? Eso vamos a ver que hay una sección para eso, específicamente, reglas de NAT, tanto de Source NAT como de Destination NAT, políticas de ruteo o PBR, eso lo vamos a ver en la clase que viene, y políticas de calidad de servicio, eso lo vamos a ir viendo a medida que vamos avanzando con las clases. Bueno. El Firewall de Windows se divide en secciones, ¿sí? Tenemos la sección Filter, ¿sí? Que se encuentra en IP Firewall Filter, IP Filter Roots, perdón, que protege al router y a los dispositivos conectados, a lo que podría ser nuestra red, ¿sí? Tenemos la sección NAT, ¿sí? Que traduce direcciones IP y puertos TCP y ODP, o sea, traduce direcciones IP de origen y destino, y puertos de origen y destino. Obviamente va a depender, según sea la cadena Source NAT o Destination NAT, el puerto que se va a traducir, que se va a cambiar. Y después tenemos la sección Mangle, ¿sí? Que se encuentra en el IP Firewall Mangle, y permite aplicar marcas para diferenciar paquetes, pero también tiene otras funciones extras para gestión y control del tráfico. Van a ver que acá vamos a hacer marcas de ruteo, marcas de paquetes y marcas de conexiones, que los vamos a, como yo les decía, interrelacionar con otras secciones del Firewall. ¿Qué es lo que se llama? Le saco el video para que después en la grabación, porque el mosaico ese donde aparecen los videos, después en la grabación tapa parte de lo que yo voy explicando, por eso saco el video. Bueno. El Firewall de Windows, dijimos, lo vemos en IP Firewall. Y si ustedes se fijan, acá tenemos las diferentes secciones. Filter Rule, NAT, Mangle, ¿sí? RAW, ya vamos a ver para qué son. Después, acá vemos todas las conexiones activas en tiempo real. Address List, ¿sí? Que son listas de direcciones, ya vamos a ver para qué las usamos. Y la IR7 Protocols. Todas estas secciones, nosotros las vamos a ir viendo con diferentes ejemplos para ver para qué sirven. a lo largo del curso, ¿sí? Y van a ver cómo, como les decía yo, por ejemplo, una configuración de Mangle, que nosotros tenemos, después la vamos a relacionar, por ejemplo, con la parte de calidad de servicio, ¿sí? O una configuración de Address List, la vamos a relacionar con Filter Rules, ¿sí? Por ejemplo, para lo que es Hardening avanzado, ¿sí? Para lo que es, por ejemplo, proteger por un ataque de OS. Ya van a ir viendo cómo relacionamos todas esas cosas. Bueno, ¿cómo opera el firewall de ruteros, sí? El firewall de ruteros operan con reglas, ¿sí? Que se pueden dividir en cuatro partes. Primero vamos a elegir la sección, ya sea Filter, Nat, Mangle, o cualquier otra sección. Después, la cadena, ¿sí? Que es el flujo de tráfico donde se va a colocar la regla. Nosotros van a ver que según la sección que nosotros tengamos, tenemos, por ejemplo, cadena Input, cadena Output, cadena Forward, ¿sí? Después, los condicionales, que son las condiciones que debe cumplir el paquete, que tienen que ser verdaderos para que mache la regla. Quiere decir, para que se aplique la acción que nosotros vamos a determinar. Y después, la acción propiamente dicha. Entonces, la acción es que se va a aplicar sobre los paquetes siempre y cuando la regla sea verdadera. O sea, ¿qué quiere decir? Si esta condición se cumple, es verdadera, ¿sí? Se aplica la acción. Las acciones disponibles van a variar dependiendo de la sección y la cadena donde se encuentra la regla. ¿Qué quiere decir? Van a ver que para una sección Filter hay algunas acciones, para una sección Nat hay algunas acciones, para la sección Mangle hay otras acciones que, por ejemplo, no están en las otras secciones. Entonces, para agregar una regla en el Firewall, podemos utilizar la consola o el Winbox o el Webfix y agregar la regla de la siguiente manera. Ponemos, disculpen, era IP Firewall, Filter, Add, para agregar la regla, y después elegimos la cadena. Esta es la sección, porque en vez de Filter podría haber sido Nat o Mangle. Después elegimos la cadena, elegimos el condicional. Por ejemplo, el condicional en este caso es que la Source Address sea 192.168.88.2 y la acción, que es aceptar. En este caso, va a aceptar en la cadena Input, ya vamos a ver qué nos referimos con la cadena Input, todo el tráfico que esté originado en el host cuya IP es 192.168.88.2. Entonces, si lo quisiésemos esto hacer en Winbox, nosotros elegimos acá, cadena Input, decimos Source Address, 192.168.88.2. Fíjense que acá hay tres pestañas, que es la pestaña General, Advanced y Extra. Acá le voy a hacer un zoom para que lo vean. Fíjense que dice que tenemos las pestañas General, Advanced y Extra, donde nosotros elegimos la cadena y elegimos los condicionales. Y después tenemos la pestaña Acción, donde nosotros aplicamos la acción. Bueno, dice Operaciones del Firewall de Routeros. Hay acciones básicas que se aplican a todas las secciones y a todas las cadenas. Repito, cuando hablamos de secciones, hablamos de Filter, hablamos de Filter, hablamos de Nat y hablamos de Mangle. Y cuando hablamos de cadena, hablamos de la cadena Input, cadena Output, por ejemplo, y cadena Forward. Y nosotros incluso podemos crear cadenas personalizadas. Y hay acciones que se aplican a todas las secciones de todas las cadenas y hay acciones que son específicas de cada sección o de cada cadena. Entonces, como le dijimos hace un rato, entonces, fíjense, las acciones básicas son Accept, Path Through y Log. ¿Qué hace la acción Accept? El paquete es aceptado. O sea, ¿cómo funciona el Firewall de Mikrotik? Entra un paquete, un paquete que tiene una dirección IP Source, una dirección IP Destino, y tiene el Payload. El Payload es lo que nosotros le decimos los datos útiles. No me salió muy bien, lo voy a hacer más para que se entienda mejor. ¿Cómo funciona esto? Esto funciona así, de la siguiente manera. Yo tengo, en el Firewall, va a entrar un paquete que, como dije, tiene una IP Source, tiene una IP Destino, y tiene el Payload. ¿Sí? Tiene el Payload. En base a las condicionales, va a machear o no este paquete. ¿Qué quiere decir? Acción Accept dice, el paquete es aceptado y sale de la cadena en que se encuentra. Quiere decir, no pasa la siguiente regla, porque en el Firewall van a ver que las reglas son secuenciales. Nosotros tenemos la regla 1, 2, 3, etcétera. Perdón, 0, 1, 2, 3. Y si un paquete viene y machea con esta regla, ¿sí? Y, por ejemplo, la acción es acept, no va a pasar a la siguiente regla. ¿Sí? Ahora, si no machea, ahí va a pasar a la siguiente regla. ¿Sí? Entienden cómo van a ir viendo cómo tenemos nosotros las reglas y el paquete va a ir recorriendo a las reglas hasta que machea. Quiere decir que también machea hasta que se cumplen los condicionales. Cuando se cumplen los condicionales, listo. Dependiendo de la acción, va a pasar o no la siguiente regla, ¿sí? Pero, si por ejemplo, la acción es acept, no va a pasar a la siguiente regla y sale del Firewall. Siguiendo. Bueno, a ver, decimos, acción acept. El paquete es aceptado, ¿sí? Ven que, ahí lo metimos. Denme dos segundos que voy a poner acá a los participantes que me los muestre para... Ahí está. Bueno, decía, el paquete es aceptado y sale de la cadena que se encuentra, es decir, no pasa a la siguiente regla. Path through, el paquete pasa de largo, ¿sí? Y los contratos de la regla se incrementan. Entonces no hace ninguna acción más que el paquete. Cuando llega una regla que es una acción path through, lo único que hace es pasar a la siguiente regla, pero se incrementa un contador. Ya vamos a ver qué son los contadores. Acá se incrementa un contador. Más uno. Y después log. El paquete pasa de largo, los contadores de la regla se incrementan y además se escribe un mensaje en el log con la siguiente información. Interfaz de entrada, interfaz de salida, source MAC, o sea, la dirección MAC del de origen, protocolo, la IP del origen, el puerto del origen, destino, IP de destino y puerto de destino, longitud del paquete, etc. ¿sí? Esta acción está presente como complemento de todas las acciones del firewall en todas las secciones. Ya vamos a ver a qué nos referimos con eso. Acuérdense, esto es pregunta de examen, ¿sí? Ahora que ustedes tuvieron el examen, ya saben a qué me refiero cuando es pregunta de examen. Cuando yo les digo, yo les voy a preguntar, por ejemplo, ¿cuáles son las acciones básicas del firewall de MikroTik? Accept, Paththrough Log. Bueno, y vamos a empezar a armar este diagrama de flujo, ¿sí? Que nosotros lo vamos a empezar a ir completando de a poco. Entonces, ¿qué es? Si ustedes fijan, ¿qué vemos en este diagrama de flujo? Vemos los procesos locales, el MAC Server y las interfaces, que pueden ser físicas o lógicas. Por ejemplo, ¿cuál sería una interfaz física? ¿El dispositivo, el router? Una interfaz Ethernet del dispositivo, ¿sí? Por ejemplo, tenemos un router 5 puertos, sería la Ether 1, Ether 2, Ether 3. ¿Y cuál sería una interfaz lógica, por ejemplo, que ya vimos nosotros? Un bridge. Un bridge, perfecto. Un bridge o un bonding, ¿sí? Perfecto. Eso sería interfaz lógica. Una interfaz VLAN, por ejemplo, sería interfaz lógica. Bueno, acá en el medio, nosotros vamos a ir completando el firewall, ¿sí? Bueno, ¿qué son los procesos locales? ¿De qué hablamos cuando hablamos de procesos locales? Fíjense, son todos los procesos que se ejecutan dentro del router, ¿sí? Pueden ser servicios de acceso a la configuración de router, como SSH o Winbox, o servicios básicos clásicos como DNS, NTP o Web Proxy. O sea, todos los procesos que se ejecutan dentro del router, nosotros les llamamos procesos locales. El MAC Server es que nos permite la gestión del router a través de capa 2, ¿sí? MAC Pin, Maltecner, MAC Winbox. ¿Cuándo nosotros usamos MAC Winbox? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan cuando nosotros, por ejemplo, no podíamos entrar por el IP con Winbox al equipo? Usamos MAC Winbox, entramos a través de la dirección MAC, ¿sí? Entonces, en ese caso, estamos entrando a través de capa 2 usando el MAC Server, ¿sí? Y después las interfaces, como dijimos, pueden ser las interfaces físicas o lógicas. Bueno, y fíjense, en base a eso, nosotros vamos a tener la primera parte de nuestro firewall, ¿sí? Que del tráfico que entra por las interfaces, ¿sí? Se va a estar sujeto a una decisión de ruteo. Si el tráfico va dirigido al router, ¿sí? Estamos hablando de que es tráfico input y va a los procesos locales. ¿Por qué decimos que si va dirigido al router? Porque va a los procesos locales, como Winbox, como DNS, como si el router es un network time protocol, si el router es un servidor proxy, tiene un proxy configurado y demás. Ese tráfico, cuando llega acá la decisión de ruteo, decimos que es un tráfico input, ¿sí? Que va al router. Si el paquete que entra por una interfaz va a otra interfaz, por ejemplo, acá entra por Ether1 y sale por Ether3, ¿sí? En ese caso, acá no va dirigido al router, sino va dirigido a otra interfaz, entonces va a la cadena forward, ¿sí? Entonces, acá dice la cadena forward sale, entonces decimos que este es un tráfico de forward. ¿Qué quiere decir forward? Es un tráfico que atraviesa el router, ¿sí? El tráfico dirigido al router es un tráfico que nosotros decimos de input, el tráfico de forward es un tráfico que atraviesa el router en cualquier dirección, o sea, de una interfaz a otra, y después output es el tráfico que está originado por el router. Cuando el tráfico se origina en los procesos locales, decimos que es un tráfico de output. ¿Hasta acá está claro? Es importante que entiendan esa diferencia, ¿no? ¿Qué hablamos cuando hablamos de input, de output o de forward? Bueno, y el connection tracking, esto también es muy importante, se encuentra en IP Firewall Connections, ¿sí? El connection tracking, abreviado CONTRACK, gestiona la información de las conexiones activas que involucran a todos los flujos que a todas las conversaciones, cuando hablamos de flujos hablamos de una conversación, y se genera una tabla. Consideran una conexión a cualquier conversación de dos dispositivos, no importa el protocolo que hablen. Entonces, fíjense, si yo vengo acá a un router como este, fíjense, yo voy a la IP, Firewall, fíjense, y yo voy a Connections, acá me va a mostrar todas las conexiones activas que yo tengo en este router, ¿sí? Fíjense, dice protocolo UVP53, esto es todo lo que es DNS, ¿sí? Todo lo que es DNS, en realidad este no es UVP53, perdón, esto debe ser el Zoom, esto debe ser todas las conexiones de Zoom, pero fíjense que hay una que va a ser puerto de destino 8291, ¿sí? que fíjense que esta es de Winbox, ¿sí? TCP8291, esto es Winbox, ¿sí? Que es precisamente el tráfico que estamos hablando. Acá en conexiones se muestran todas las conexiones activas, ¿sí? que nosotros tenemos en este momento, en tiempo real, ¿sí? En tiempo real. Disculpen, te lo cerré sin querer. Bueno, y otra cosa que es para que el connection tracking, ¿sí? Registre todas esas conexiones debe estar habilitado, ¿sí? Y debe estar habilitado para que podamos usar nosotros como condicional el connection tracking en las reglas de filter NAT y Mangle, ¿sí? Por defecto viene en modo automático. ¿Qué quiere decir? Que tiene que estar habilitado, fíjense, donde dice tracking, ¿sí? Dice enable auto. Yo puedo deshabilitarlo o habilitarlo en forma explícita, ¿sí? Por defecto viene habilitado, está en auto y está habilitado, ¿sí? Entonces, fíjense, para yo poder usar el connection tracking, ¿sí? En las reglas como condicional tiene que estar habilitado. Ahora, fíjense, fíjense que acá donde dice TCP state, fíjense que time weight established, ¿sí? Nosotros, estas, estos estados, en realidad no exactamente esto, porque estos son estados de TCP, de las conexiones TCP, pero, estos, unos estados parecidos los vamos a usar como condicionar en las reglas. Entonces, ¿y dónde se ubica el connection tracking? Fíjense, se ubica justo a la entrada del router, ¿sí? Antes de los, de cuando se procesan los flujos de input y forward, y a la salida del router, ¿sí? A la salida de los procesos locales, antes de procesar el flujo de output, ¿sí? Entonces, fíjense, dijimos, se ubica en la entrada del router, procesando los flujos de input y forward, antes de procesarlos, y en la salida de los procesos locales, procesando el flujo de output. Es decir, connection tracking puede ver cualquier paquete que pasa por cualquier de estos tres flujos, y registrar la conexión. Bueno, esto es lo que ya vimos. Y, en base de connection tracking, tenemos un parámetro que se llama connection state, que es el estado de conexión, que es una marca que el módulo de connection tracking asigna automáticamente a cada paquete. Cada paquete que entra por el connection tracking tiene una marca, una marca que es interna, o sea, no sale del router, ¿sí? Que le pone un connection state, ¿sí? Esta marca puede utilizar como condiciones de redes firewall para todo tipo de tráfico en las secciones filter o mangle, ¿sí? Y este connection state, como dije, es interno, no sale del router, puede ser new, ¿sí? Que es un paquete que está abriendo una nueva conexión, established, que es un paquete que pertenece a una conexión establecida, related, ¿sí? Que es un paquete que crea una nueva, una conexión relativa a una conexión ya abierta, e invalid, ¿sí? Que es un paquete que no forma parte de ninguna conexión. Nosotros vamos a permitir los paquetes new del tráfico específico que nosotros querramos permitir en el firewall, vamos a permitir todo lo que son conexiones establecidas y relacionadas, pero vamos a dropear todo lo que sea, dropear quiere decir dar de baja todo lo que sean conexiones inválidas, ¿sí? ¿Por qué? Porque no pertenece a ninguna conexión conocida, eso nosotros lo vamos a tomar como un ataque, entonces le vamos a dar de baja, ¿sí? ¿Se entendió lo de connection state? Sí. Bueno, ténganlo por favor presente porque esto es la base de todo lo que vamos viendo, vamos a ver, ¿no? Entonces, voy a hacer un pequeño resumen, nosotros tenemos tres flujos, que es el tráfico, el flujo input, que es el que va dirigido al router, el forward, que es el que atraviesa el router entre las interfaces en cualquier dirección y el tráfico output, que es el que está originado en los procesos locales, o sea, originado en el router, ¿sí? Y tenemos un connection tracking, ¿sí? Que es el gestión de información de todas las conexiones que hay en el router, ¿sí? Y ese connection tracking a cada paquete le pone una marca de conexión que se llama connection state, ¿sí? Connection state, que es interno y no sale del router, otra pregunta de examen, y que ese connection state nosotros lo podemos usar como condicional en la raíz de 5V, ¿sí? Y tenemos distintos tipos de connection state, que son new, established, related e invalid, en realidad hay uno más que se llama untracked, que ahora no vale la pena, no lo vamos a ver ahora, ¿sí? Bueno, para que veamos cómo funciona el connection state, vamos a tener un ejemplo, fíjense, dice, una PC hace un ping al router al que está conectado, la PC está conectada al router por Ether 2, entonces, ¿qué va a, este tráfico va a entrar por la interfaz Ether 2, ¿sí? Ether 2 y hace un ping al router, ¿sí? Si hace un ping al router, ¿va a ser flujo input o flujo forward? Input. Input, porque va dirigido al router, perfecto, ¿sí? Eso va a ser flujo input. Bueno, me salió bastante feo, lo voy a tratar de escribir con el lapicito para que sea más prolijo. Input, tampoco sale mucho más, pero bueno. Fíjense, dice, el primer paquete de ping, un ping request 1, sale desde la PC e ingresa al router por Ether 2. Ese primer paquete se marca, cuando viene el connection tracking, el connection tracking le pone una conexión de new, porque es una nueva conexión, ¿sí? Después, el paquete pasa por la sesión de ruteo donde se le indica que debe ingresar a los procesos locales. ¿Por qué a los procesos locales? Dijimos, porque es flujo input, va dirigido al router. El segundo paso es la respuesta del router, ¿sí? La respuesta al primer paquete de ping es un ping reply 1, sale desde los procesos locales, ¿sí? Este segundo paquete de la misma conexión, cuando pasa por el connection tracking, tiene una marca de conexión que es established. ¿Por qué es established? Les pregunto, ¿por qué creen que es established? Fíjense, acá era new, ¿sí? Acá era new, cuando entra el paquete. ¿Qué dijimos que es established? Que es un paquete que pertenece a una nueva conexión establecida, ¿sí? Cuando el paquete sale, el paquete de respuesta sale al router, marca como established porque pertenece a la misma conexión, ¿sí? Que generó el paquete, el ping request 1, ¿sí? Entonces, lo toma como una, como que es una conexión establecida, por eso, en vez de poner como una conexión nueva o una conexión inválida, lo que sea, lo pone established, ¿sí? El paquete pasa por la sesión de ruteo que indica que para alcanzar el destino del paquete debe ir a una PC en la Ether 2. Entonces, acá sale a la Ether 2, ¿sí? Ether 2. Ahora, el tercer estadio de esta comunicación es, el segundo paquete de ping, ping request 2, sale de la PC, ingresa al router por la Ether 2, pero como la conexión es la misma, ¿sí? No es una, cuando pasa por el connection tracking no tiene una marca de conexión new, sino también la misma marca de conexión established, que pertenece a la misma conexión que ya estaba establecida del paquete 1 y del ping de la respuesta del router 1 también, ¿sí? Entonces, este segundo paquete se marca como established luego de pasar por el connection tracking. El paquete pasa por la sesión de ruteo donde se le indica que debe ingresar a los procesos locales, ¿por qué? Porque va dirigido al router. Este proceso se repite con la respuesta al paquete 2 y el resto de los paquetes de esta misma conexión hasta que la PC deja de enviar pings. ¿Se entendió cuál es la diferencia entre connection state new y established? Sí. Perfecto. Vamos a un segundo ejemplo donde la PC conectada al router hace un ping pero un host remoto en internet, no al router, ¿sí? Internet está conectada al router 1 al router en Ether 1 y la PC está conectada al router por Ether 2. Entonces, va a entrar por Ether 2 y va a salir por Ether 1. El primer paquete de ping ping request 1 sale desde la PC ingresa al router por Ether 2 y ese primer paquete se marca con un connection state new luego de pasar por el connection tracking. ¿Por qué? Porque es una nueva conexión. El paquete pasa por la adhesión de ruteo. ¿Este flujo qué es? Input o forward? Forward. Input o forward. Perfecto. ¿Por qué? Porque atraviesa el router, ¿sí? En este caso lo atraviesa desde la Ether 2 a la Ether 1, ¿sí? Dice, pasa por la adhesión de ruteo donde se le indica que para alcanzar el host remoto debe hacerlo por un router que está en la Ether 1. Después, la respuesta al primer paquete de ping viene del host remoto e ingresa por Ether 1. En este caso, se invierten los roles. La respuesta desde internet entra por Ether 1 y sale por Ether 2. Este segundo paquete como es de la misma conexión se marca como established. Cuando pasa por el connection tracking no es una marca de conexión new sino established porque pertenece a la misma conexión. Por último, el segundo paquete de ping desde la PC entra por Ether 2 sale por Ether 1 y cuando pasa por el connection tracking de nuevo se marca como established porque pertenece a la misma conexión. Cuando llega la adhesión de ruteo dice tenés que enviarlo al Ether 1 porque es por donde está el host remoto. ¿Se entendió eso? Sí. Perfecto. Entonces, recuerden, connection state es una variable interna que se asocia con cada paquete. Esta asociación solo se puede fijar automáticamente con el connection tracking en base a condiciones expuestas en las que dijimos recién. O sea, tiene que estar habilitado y demás. Sin embargo, el connection state puede utilizarse como condicional en la regla de filter y ahí vamos a ver cómo se usa. Fíjense. Acá vamos a hacer cadena input y vamos a aceptar todos los paquetes de conexión establecida que vayan a la cadena input. Entonces, fíjense cómo haríamos eso. Vamos ahora a entrar a la Winbox. Yo acá tengo en el GNS3 si se fijan es algo muy simple. Tengo un routercito, tengo una PC y tengo una salida internet. Vamos a entrar a router y vamos a empezar a hacer la configuración del firewall. Entonces dijimos IP Firewall. Estas son reglas que agrega solo el router solamente para para los contadores. Vamos a ver qué son los contadores. Bueno, fíjense, dijimos estamos en la cadena filter vamos a abrir acá y fíjense acá tenemos acá vamos a elegir las cadenas las tres cadenas por defecto de la cadena filter son forward input y output. Y acá fíjense que tenemos los distintos condicionales tenemos por ejemplo source address tenemos protocol y cuando elegimos el protocol también podemos elegir el puerto después interfase de entrada de salida listas de interfaces ya la vamos a ver fíjense que podemos tener marcas de paquetes de conexiones de ruteo y fíjense que dice connection type que tiene que ver precisamente con el connection state acá tenemos otras pestañas que también para otros condicionales que vamos a ir viendo algunas a medida que vamos avanzando con las clases y acá aplicamos las acciones fíjense que acá tenemos acción accept acción path through y log que dijimos que es una cadena es una acción que podemos aplicar a todas las secciones del firewall en este caso no le elegimos como acción sino que simplemente tenemos que tildar ahí se va a generar una entrada en la tabla de logueo acá se va a generar una entrada y nosotros le podemos poner un log prefix quiere decir un log prefix que para poder nosotros después filtrar se acuerda que nosotros lo vimos para después filtrar las reglas que se generen las entradas log que se generen por la aplicación de esta regla entonces por ejemplo acá podríamos decir input established entonces de esa manera nosotros se va a generar ese prefijo en el log para después nosotros podemos ver todos los logs que se generen con la aplicación de esta regla bueno fíjense que dijimos que queremos aceptar todos los paquetes de conexión establecidas que estén dirigidos al router entonces ¿cómo haríamos eso? vamos acá ¿qué cadena elegimos? si están dirigidas al router input cadena input perfecto y acá vamos a connection state y fíjense que acá tengo connection state inválido establecido relacionado nuevo y untracked untracked como es que no se puede trazar fíjense entonces dijimos que lo que queremos es aceptar cadenas input en cadenas input las conexiones establecidas entonces tildamos ahí y le damos aplicar cuando nosotros le damos aplicar se genera una entrada que dice acción acept fíjense acá como dije la aplicación de las reglas del firewall es secuencial entonces se van numerando y acá me dice cadena cadena input y fíjense que acá es muy importante estos contadores porque los contadores nos van a permitir determinar si los paquetes están macheando o no la regla que nosotros hayamos configurado fíjense que acá van subiendo los contadores porque quiere decir que están macheando las reglas en particular si ustedes se fijan acá en este router solamente yo estoy entrando el único tráfico que tiene es mi tráfico de Winbox bueno como yo estoy el tráfico de Winbox va al proceso local y está como una conexión establecida fíjense que está como una conexión establecida entonces va asumiendo los contadores ¿por qué? porque yo dije todo lo que sea cadena input y que sea connection state established lo voy a aceptar como sugerencia y buenas costumbres ¿por qué? porque van a ver que en el firewall nosotros vamos a tener muchas reglas nosotros tenemos que saber leer ese firewall siempre es bueno comentarlo entonces acá tenemos el botón de comment o si no también lo podemos hacer con este botón pero comentar todas las reglas entonces acá ¿qué decimos? aceptar conexiones establecidas establecidas o lo pueden poner en inglés como les quedemos cómodo entonces fíjense nosotros decimos cadena estamos aceptando conexiones establecidas a la cadena input bueno ahora vamos a ver la sección de filter nosotros estamos hablando del firewall en general ahora nos vamos a concentrar solo en esta sección la de filter ¿qué nosotros vamos a configurar en filter? es para proteger al router y a los dispositivos conectados se pueden agregar reglas para proteger los servicios de acceso al router y todo tráfico entrante o saliente de los procesos locales además se pueden agregar reglas para proteger los dispositivos conectados al router básicamente nuestra red como servidores o dispositivos de usuario final y acá donde se aplica la cadena la sección filter con las diferentes cadenas que nosotros tenemos fíjense nosotros dijimos teníamos flujo input flujo forward y flujo output entonces la sección filter para lo que es cadena input se va a aplicar después de la decisión de ruteo la sección filter para lo que es cadena output se va a aplicar antes de la decisión de ruteo cuando el tráfico sea generado por el router y la sección forward se va a aplicar después de la decisión de ruteo que determina si manda el tráfico a los procesos locales o a una interfaz pero antes la decisión de ruteo que determina si el tráfico está originado por el router o viene de una interfaz entonces dijimos como corolario input tráfico dirigido al router output tráfico originado por el router forward tráfico que atraviesa el router en cualquier dirección fíjense como ya vamos completando el diagramita de flujo y hay acciones exclusivas que son de la sección filter que quiere decir que no van a estar en la sección NAT no van a estar en la sección Mangle solamente en la sección filter otra pregunta de examen cuáles son las acciones exclusivas de filter y fíjense drop drop lo que hace es descartar el paquete de forma silenciosa que quiere decir llega el paquete si se aplica la acción drop lo descarta el paquete no va a pasar a la próxima regla reject en este reject no es silencioso va a descartar el paquete pero va a devolver un mensaje al remitiente el paquete no va a pasar a la próxima regla y hay subacciones en este caso que va a ser qué tipo de respuesta le vamos a dar al remitente y después tenemos tarpit que captura y retiene conexiones TSP el paquete no pasa a la próxima regla pero hay una respuesta al remitente en realidad esta acción tarpit está pensada para mitigar los ataques de negación de servicio porque básicamente qué es lo que hace lo que hace es utilizando las propiedades de TCP nosotros en TCP se acuerdan que yo bueno esto yo ya se los comenté nosotros tenemos una negociación inicial un handshake que se llama que dice entre lo que tenemos el origen y tenemos el destino bueno esa comunicación esa comunicación inicial me va a determinar lo que nosotros denominamos un sliding ay dios sliding window que básicamente es TCP me dice TCP me dice cuánto dato le puede enviar con ese sliding window entonces de esa manera va en base al ancho de banda de mi conexión me dice el tamaño de mi sliding window el destino le dice a mi origen el tamaño de mi sliding window y el origen me mandará esa cantidad de datos que me dijo el destino entonces para evitar la pérdida de paquetes ¿por qué? porque recuerden que TCP trabaja con acknowledge ¿qué quiere decir con acknowledge? que cuando el origen le manda un paquete el destino responde con un acknowledge diciendo me llegó el paquete UDP no trabaja con acknowledge entonces si nosotros perdemos paquetes UDP no nos enteramos pero TCP si nos enteramos y entonces se generan retransmisiones ¿sí? ahora ¿qué hace TARPI? TARPI lo que hace es poner esa sliding window igual cero entonces ¿por qué digo que es para mitigar ataques de OS? porque nos va a llegar un ataque de OS el destino va a devolver esa conexión ¿sí? no va a entrar al router pero el atacante va a creer que la conexión está establecida ¿sí? y no va a seguir mandando otro ataque por ese o sea no va a poder seguir mandando más con otro ataque ¿cómo decirles? por esa misma conexión otro ataque ¿sí? después nosotros podemos tener ataques de negación de servicio distribuido pero bueno para lo que es un ataque de negación de servicio de un solo atacante ¿sí? sirve la acción TARPI porque lo que hace es ponerle sliding window cero pero engaña al origen como que la conexión establecía y él sigue mandando datos que no entran al router ¿sí? es una cosa más técnica lo vamos a ver cuando veamos Harden en avanzado pero bueno les quería explicar para qué es la acción TARPI pero como como resumen nosotros en filter tenemos tres acciones básicas que son drop reject y TARPI ¿sí? la que más vamos a usar va a ser drop y fíjense que tenemos subacciones de reject que dijimos que podemos responder con mensajes y SMP ¿sí? estos son los diferentes tipos de mensajes que nosotros podemos devolver o cuando la conexión es TCP podemos conectar con un rechazo TCP que va a ser TCP reset ¿sí? y la acción va a ser reject with TCP reset ahí les voy a mostrar cómo sería ¿sí? entonces fíjense acá yo por ejemplo puedo dropear por ejemplo yo puedo decir puedo decir cadena input y todo lo que venga TCP al puerto por ejemplo 8000 ¿sí? yo le voy a decir yo no quiero nada hagamos de cuenta que yo tengo un servicio por ejemplo acá IP services ¿sí? yo el servicio www lo puedo poner en el 8000 por ejemplo ¿sí? entonces yo no quiero no quiero permitir que el tráfico webfig ¿sí? entonces lo que hago es digo cadena input TCP 8000 y le pongo acción drop entonces ¿qué es lo que hago acá? digo drop o dropeo tráfico webfig ¿sí? dropeo tráfico webfig fíjense entonces fíjense yo voy a primero comentar esta regla para que no no poder usarla y voy a ver si puedo entrar fíjense la IP del router yo tengo que entrar yo tengo que entrar por la one 192 168 63 167 ¿sí? vamos a ver si me responde 63 167 tengo que poner 2.8000 porque yo le cambié el puerto en IP services ¿se acuerdan? fíjense acá yo estoy entrando a webfig ¿sí? fíjense yo estoy entrando a webfig ahora yo ahora lo que voy a hacer es activar esta regla ¿sí? voy a dar de baja todo lo que es conexión 8000 porque no fíjense a ver ahora de nuevo voy a tratar de entrar fíjense ¿puedo entrar o no? no no puedo entrar ¿por qué no puedo entrar? porque yo puse una regla que el tráfico TCP8000 que va dirigido al router no puede entrar fíjense acá en filter rules fíjense cómo se mueve el contador quiere decir que se está machiendo la regla ¿sí? fíjense yo le voy a poner reset counters acá por eso les digo que es muy importante el tema de los contadores que ustedes aprenden a usar porque saben si se está machiendo la regla yo acá reseteo los contadores fíjense acá voy a voy a achicar esto fíjense acá los contadores por favor yo voy a intentar entrar de nuevo van a ver cómo empiezan a subir los contadores porque se van aplicando la regla ¿ven? ahora fíjense en el momento que yo comente esta regla ya voy a poder entrar fíjense ahí ya puedo entrar ¿sí? ahora fíjense yo le dije action drop pero fíjense que le vamos a poner reject ¿sí? le voy a poner reject tcp reset entonces yo acá la vamos a activar de nuevo la regla ¿sí? vamos a ver no puedo entrar fíjense que están subiendo los contadores ¿sí? bueno a ver si no me da el mensaje no el tema es que a ver si puedo con un el tema no con ISMP tendría que ser con a ver le voy a poner net prohibited a ver si me da si logro que me dé ese mensaje en el en el navegador pero no creo a ver si puedo bueno a ver después lo vamos a ver con van a ver con la cadena con el no virtual pc cuando tiramos un ping no yo quería no me da el mensaje lamentablemente que yo quería que me dé que es que el mensaje ese que tira el cosp no importa bueno pero fíjense cómo funciona el firewall yo acepto conexión establecida y reacciona pero acá cuando doy cuando bloqueo el tráfico WEPF no puedo acceder al router a ese tráfico fíjense cómo hice la regla dije cadena input todo lo que sea tcp8000 protocolo tcp destination port 8000 yo lo voy a dropear y fíjense que comenté la regla comenté la regla porque es más fácil para leer el router bueno siguiendo con la clase antes de nosotros crear el firewall es importante elegir nuestro diseño del firewall ¿qué quiere decir nuestro diseño del firewall? nosotros podríamos tener un diseño del firewall que es decir se agregan reglas para aceptar todo lo que venga de la red interna se agregan reglas específicas para permitir el tráfico deseado y se bloquea todo el resto o se agregan reglas para bloquear un tráfico específico no deseado y se acepta todo el resto esto esto es muy importante para que ustedes sepan cuál va a ser su diseño del firewall el diseño del firewall se lo va a determinar el uso que ustedes le den a la red ¿qué quiere decir el uso que ustedes le den a la red? por ejemplo en un ISP seguramente ustedes el tráfico que va dirigido a sus clientes ustedes no van a bloquear tanto va a ser responsabilidad de sus clientes bloquear ese tráfico ustedes van a dejar que pase todo lo único que van a proteger seguramente en un ISP va a ser su propia red ahora en una empresa el diseño del firewall que nosotros vamos a aplicar seguramente va a ser esto que vamos a permitir un tráfico específico y vamos a bloquear todo el resto ahora para el ejemplo nosotros nos vamos a basar en este diseño del firewall es decir vamos a agregar vamos a permitir un tráfico específico y después vamos a bloquear todo el resto fíjense dice la cadena de input analiza el tráfico dirigido al router por ejemplo cuando nos conectamos por Winbox o por WebFig como vimos recién en el ejemplo esos paquetes pasan por input las reglas que se agregan en la cadena de input tienen como objetivo proteger al router de accesos no autorizados para crear una regla en esta cadena lo único que tenemos que decir es Chain Input bueno y para eso vamos a hacer fíjense esta configuración del firewall vamos a permitir conexiones establecidas y relacionadas vamos a permitir acceso vía Winbox TCP 8291 y vía WebFig TCP 80 vamos a permitir consultas DNS desde la LAN y vamos a permitir ping desde la PC desde una PC en particular y vamos a denegar el resto nuestra LAN acá en el ejemplo entonces esto lo vamos a borrar nuestra LAN es la 172.16.0.0.0.24 y acá en particular esta IP es la ah no tengo ninguna IP porque estoy desde afuera bueno voy acá a entrar a la Virtual PC de HCP y fíjense tengo la IP 0.254 acá en de HCP server tengo la 0.254 yo puedo hacer un ping al router 172.16.0.1 ¿sí? bueno entonces dijimos vamos a hacer vamos a ir leyendo vamos a ir haciendo las configuraciones permitir paquetes de conexiones establecidas y relacionadas estamos hablando de cadena input ¿no? a ver ¿alguien se anima a decirme cómo tengo que hacer esa regla? ¿qué pongo? ¿qué cadena? input chain input ahora el condicional ¿cuál es el condicional? dijimos ya tenemos la sección filter rules tenemos la cadena input ahora los condicionales ¿cuál es el condicional? connection state connection state ¿qué pongo? established tilde en established tilde en related voy a acción ¿y cuál es la acción? ¿aceptar o dropear? fíjense lo que dice aceptar aceptar entonces ahí pongo hacer y ponemos comentario aceptar conexiones conectar perfecto ya tenemos nuestra primera regla fíjense ya tenemos tráfico que empieza a matchear que empieza a subir los contadores segunda regla dice permitir acceso vía winbox o webfig dice tcp80 entonces como dice tcp80 yo lo voy a volver acá en ip services a poner en vez de 8080 ¿sí? perfecto ¿cómo hacemos la regla? ¿qué cadena? perdón ¿qué cadena? input de nuevo cadena input muy bien estamos hablando de cadena input ahora ¿cuál es el condicional? tcp8291 y tcp80 ¿cómo hacemos eso? protocol protocol ¿qué pongo acá? tcp? sí perfecto ¿qué sigue? south port destination port acuérdate que este es un tráfico que está originado que es el destino el puerto 8291 y el 80 ¿qué pongo acá? 80 80 80 8291 vamos a hacer una cosa vamos a hacer una regla por cada uno 80 ¿sí? ¿qué sigue? action action aceptar perfecto comentamos aceptar tráfico webfig vamos a hacer ahora lo mismo para winbox fíjense un truquito que les voy a enseñar acá como la regla es muy parecida ¿sí? yo agarro la regla esa que yo ya creé para webfig le pongo copy ¿sí? y acá lo único que hago es cambiar el puerto ¿qué puerto le pongo acá? 8291 8291 el comentario sigue el mismo pero acá va a ser winbox ¿sí? entonces fíjense ya tenemos creadas tres reglas aceptamos conexiones establecidas y relacionadas aceptamos tráfico webby aceptamos tráfico winbox dice permitir consultas DNS desde la LAN a ver ¿qué cadena? ¿qué cadena es? forward miren no input es input estamos hablando de cadena input ¿por qué? porque son las DNS que haga la LAN a nuestro router ¿sí? es input input entonces input perfecto ¿qué condicional? fíjense lo que dice protocol protocol ¿qué pongo en protocol? UDP ¿cuál? UDP UDP perfecto UDP ¿qué número? 53 53 ¿sí? ¿qué otra cosa? y hay que decir que es de la LAN desde la LAN ¿dónde elegimos la LAN? dijimos que la LAN nuestra era 172 16 0 0 barra 24 source address source address perfecto acuérdense de el slash y la máscara de subred ¿no? barra máscara de subred si ustedes ponen sin la máscara de subred están hablando de una barra 32 que en realidad no tiene sentido porque una una dirección cero no puede no puede ser una dirección de un host no puede ser una barra 32 pero les va a decir error pero sí o sí tienen que poner la red completa con la IP y la máscara de subred ¿sí? bueno ¿ya están todos los condicionales? falta la acción acción ¿qué acción? aceptar aceptar ¿y qué ponemos que comentar? permití conexión consultas DNS desde la LAN desde la LAN bueno fíjense antes de cerrar esta regla quiero decirles que acá ¿cuántos condicionales pusimos? pusimos este pusimos este y pusimos este se tienen que cumplir los tres o sea este más este más este para que se aplique la acción ¿qué quiere decir? que si se cumplen solamente estos dos pero este no la acción no se aplica los condicionales tienen una lógica de AND ¿sí? de AND ¿qué quiere decir? que se tiene que cumplir el 1 más el 2 más el 3 más el N y recién ahí se aplica la acción si hay alguno que no se cumple la acción no se aplica ¿sí? ténganlo en cuenta eso después permitir ping desde PC vamos a hacer le dijimos la PC va a ser la 172.16 0.254 ¿cómo hacemos la regla? ¿qué cadena? input ADN input bien ¿qué protocolo? ISMP ISMP muy bien acá no ISMP no hace falta específica en ningún puerto ¿qué otras condiciones? source address source address y la IP específica 0.254 acción acepta ¿sí? ¿qué ponemos acá? permitir ping desde PC aquí 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 ¿sí? perfecto y por último denegar todo el resto ¿alguien se anima a decirme cómo es esa regla? ¿qué cadena es? denegar input y action drop action drop perfecto ¿qué quiere decir? todo el resto del tráfico nosotros lo vamos a dropear entonces acá decimos dropear todo lo demás perfecto entonces fíjense yo voy a tirar un ping con la PC fíjense que acá los contadores yo quiero que les presten atención disculpen quiero que les presten atención a esta regla ¿sí? a los contadores de esta regla fíjense yo voy a tirar un ping al router es que 0.1 bueno al 1.1 no me va a responder pero fíjense ahora fíjense cómo va subiendo ¿sí? de nuevo ¿sí? ¿lo ven a eso? sí sí perfecto perfecto ahora fíjense yo voy ah lamentablemente no no puedo a ver si pongo quiero hacer una no no importa no importa vamos a ver después o a ver si no si lo voy a intentar voy a agregar una PC de esta ¿sí? y lo voy a poner a ladder 3 listo voy a inicializarla a esta y voy a agregar la interfaz de R3 perdón la interfaz de R3 al bridge ¿sí? R3 R3 al bridge ya tomo IP la 0.253 fíjense voy a abrir la consola y fíjense que yo voy a tratar de entrar al webfic 172.16 0.1 0.1 fíjense que acá me abre el webfic del router ¿sí? yo estoy entrando ¿por qué? porque la regla que mache acá es esta fíjense macheo esta regla permite consultas DNS desde LAN perdón aceptar tráfico webfic ¿sí? tráfico webfic establish related input next state acept perfecto yo voy a borrar todos los contadores y voy a de nuevo abrir fíjense ¿sí? y yo acá por ejemplo voy a entrar acá al webfic voy a hacer voy a agrandar la pantalla voy a por ejemplo decir new window no esto me confundí acá tengo que ir acá voy a webfic y veo la configuración de porque no puedo ver bueno no sé por qué no me deja pero no importa lo único que quería que vea es cómo fíjense cómo machea acá la regla esta ¿sí? la regla esta del webfic ahora ¿qué pasa si yo a esta regla de webfic le pongo source address list 172.16.02 por ejemplo ¿sí? acuérdense que esta es la 0.253 no la 0.2 voy a poder entrar a webfic no fíjense no 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 ¿por qué no puedo entrar? porque está denegada para esa estabilidad con fíjense cómo lo que la regla que se machea en este caso es esta ¿sí? como esta regla no machea perdón como esta regla no machea porque no está entrando a ese host fíjense cómo se van subiendo los contadores de esta regla ¿sí? porque ese tráfico machea esta regla que dice es cadena input porque está dirigida al router pero lo dropeó porque no aplicó o sea no macheó ninguna de estas reglas no se cumplió el condicional de ninguna de estas reglas entonces esto les muestra el funcionamiento secuencial que tiene el firewall entra el paquete a esta regla y dice ¿es una conexión establecida reacciona? no perfecto entra acá ¿va Webfix? sí va Webfix pero ¿va desde esta IP? no entonces sigue la próxima regla ¿es? ¿va Winbox? no entonces sigue la próxima regla ¿es una consulta DNS? no entonces sigue la próxima regla ¿es un paquete ICMP? no entonces sigue la próxima regla acá dropeo todo lo demás se aplica esta regla ¿sí? entonces fíjense el carácter secuencial que tiene el funcionamiento del router y miren también cómo si ustedes tienen mucho tráfico y un tráfico que no machea ¿cómo va? por más que no machee va a compararse con todas las reglas con el consiguiente uso del procesador tengan en cuenta tengan en cuenta que las reglas que ustedes configuren o las reglas que ustedes configuren mal va a atentar contra el uso del procesador del router ¿sí? tenganlo muy en cuenta eso ¿sí? porque cada regla va a cada paquete cada paquete va a entrar al firewall va a intentar matchar con la regla y recién va a salir del firewall cuando matche si ustedes tienen 900 reglas ¿sí? y la que se aplica en las 900 va a leer en 899 reglas y recién va a matchear en las 900 entonces eso atenta como les digo contra el procesador tengan en cuenta la configuración del firewall y por qué tienen que tener en cuenta porque es importante el orden que ustedes configuren las reglas ¿sí? ¿por qué? primero ¿por qué secuencial? ¿qué pasa si yo pongo acá arriba drop todo lo demás ¿sí? como primera regla ¿qué pasa si yo pongo drop todo lo demás como pie de regla? y no va a entrar nada va a dropear todo antes de fíjense que acá me va a sacar del router fíjense cómo se quedó quieto todo porque ya me sacó del router ¿sí? solo está esperando el timeout pero fíjense que me va a sacar ¿sí? yo no voy a tocar nada fíjense me está por sacar me sacó ¿por qué? porque está dropeando todos los paquetes ¿sí? ¿cómo hago yo para entrar ahora entonces? ¿sí? fíjense que yo voy a intentar entrar y no puedo ¿por qué pude? por capa 2 bueno ah, no me di cuenta no me di cuenta que puse capa 2 bueno, quería que lleguemos a la misma respuesta pero pensé que había puesto la IP pero fíjense por IP no puedo entrar ¿sí? tengo que entrar por macwinbox ¿sí? por el macserver ¿se acuerdan que lo vimos? por el macserver cuando nosotros vimos el diagrama de flujo dijimos el macserver ¿sí? capa 2 el macserver entonces sí o sí tenemos que entrar por macserver entonces sí o sí por la mac entonces ahí corrijo el firewall y digo IP firewall y bajo esta regla donde corresponde ¿sí? ¿hasta ahí está claro? ¿sí? ahora sí voy a poder entrar por la IP no, pero hágale a rep porque no es ese el router es 167 acá está ¿sí? bueno seguimos con la clase vamos medio atrasado bueno esto sería lo que es el resultado con con consola de comando ¿sí? bueno ahora vamos a ver la cadena forward ¿sí? vimos cadena input ahora cadena forward cadena forward pero ese es el tráfico que atraviesa el router por ejemplo cuando nos vamos por internet los paquetes enviados de los dispositivos conectados al router y hacia cualquier otro dispositivo en internet pasan por forward y viceversa para crear una regla en esta cadena tenemos que indicar chain forward ¿sí? entonces fíjense vamos a hacer una práctica que dice vamos a crear una regla para bloquear el tráfico HTTP y HTTPS ¿sí? TCP 80 y TCP 443 ¿sí? entonces fíjense lo único que tenemos que hacer es decir vamos acá ¿qué cadena elegimos? forward forward ¿y qué condicional ponemos? protocolo TCP ¿qué más? puerto 80 y 443 80 en este caso vamos a hacerlo en una sola regla lo separamos por coma y espacio 80 443 ¿y qué acción? viene acá no existe drop exactamente drop ¿qué ponemos comentario? denegamos tráfico tráfico TCP no HTTP HTTPS desde no 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 es que no lo pide no lo pide ahora por ejemplo fíjense si nosotros queremos entrar a una página acá bueno en realidad no podemos hacerlo como les dije por una cuestión de la limitación de ancho de banda pero si quisiésemos entrar a por ejemplo qué sé yo google.com google.com no voy a poder obviamente que tampoco podría si no estuviese denegado por una cuestión de el ancho de banda pero fíjense como acá va la regla subiendo los contadores porque va macheando ahora fíjense nosotros podríamos hacer la acción con drop o acción reject reject quit tcp lamentablemente no vamos a poder ver la respuesta pero a ver si puedo lograr que me dé la respuesta acá porque no no le da el ancho no importa bueno básicamente yo lo que quería que nos dé la respuesta que dice que nos da ese mensaje bueno vamos a un laboratorio vamos a hacer un cadena forward y vamos a aceptar conexiones establecidas y relacionadas vamos a permitir el tráfico que venga desde la red x en este caso vamos a cambiarla por nuestra LAN y vamos a dropear todo el resto entonces fíjense acá esto lo voy a cerrar no me interesa en este momento vamos a hacer esta la vamos a sacar y vamos a hacer dijimos cadena forward conexiones establecidas y relacionadas las vamos a aceptar entonces vamos a poner un comentario que dice aceptar conexiones established y related yo acá les voy a mostrar siempre cuando ustedes hagan el firewall es mejor que ustedes primero hagan las reglas de input por sobre todo por una facilidad de leerlo y después recién las reglas de forward entonces no es que o sea como son flujos diferentes si ustedes ponen reglas de forward entre las reglas de input no va a pasar nada porque son flujos diferentes no va a comparar una regla de forward un tráfico que es input pero va a ser más difícil de leer de forward entonces yo les sugiero siempre ustedes armen la que es la parte de input y recién después la parte de forward o viceversa primero forward y después input normalmente yo hago input primero y después forward pero no los mezcle por una facilidad de lectura entonces fíjense dice vamos a aceptar el tráfico de la red LAN entonces vamos a decir cadena forward todo lo que sea lo que esté originado en 16.00 barra 24 lo aceptamos entonces decimos aceptar tráfico originado en la LAN y después dice cadena forward dropeamos todo el resto drop el resto del tráfico entonces esto es una esto sería la configuración para forward básicamente ¿qué es lo que nosotros hacemos cuando configuramos para qué usamos el connection state para qué ustedes creen que usamos el connection state fíjense dónde ponemos la regla de connection state y por qué creen que tiene sentido eso el connection state lo usamos simplemente para nosotros ahorrar procesador ¿por qué lo usamos para ahorrar procesador? porque viene un paquete viene un paquete de una conexión nueva a Winbox una conexión nueva lo voy a hacer con la pizarrita para que se entienda mejor viene un paquete de una conexión que es nueva que está dirigido a Winbox ¿cuál regla va a machear acá? ¿va a entrar a esta primera y si es una conexión establecida y relacionada? no entonces no ¿va a tráfico Winbox? no acepta tráfico Winbox ¿esa va a machear? sí perfecto entonces esa va a machear ¿sí? entonces este paquete entró y sale del router acá sale del firewall acá cuando macho sale del firewall ¿sí? se va entra el segundo paquete o sea entra vamos acá el segundo paquete de Winbox ¿sí? entra el segundo paquete acá dijimos ¿el colegio en state qué va a ser new o cómo va a ser? establecido establecido entonces acá voy a borrar esto voy a voy a borrar esto para no meter ruido voy a borrar y decimos el segundo paquete dijimos que es establecido entonces ¿cuál regla va a machear? ¿esta? o la de Winbox cuando entra y es un connection state established va a machear ¿sí? la número uno y el tercer paquete de Winbox ¿sí? Winbox tercer paquete ¿cuál regla va a machear? la misma la misma ¿y el cuarto paquete de Winbox? también bien entonces a ver si ustedes me entienden acá ¿cuál es el espíritu entonces de usar el connection state? no llegar a la regla no sacrificar el CPU exactamente como las conexiones están establecidas y nosotros decimos que las conexiones establecidas son conexiones de confianza ¿sí? yo lo que hago es quitarle CPU ¿sí? o sea yo lo que hago es esto es un beneficio para el CPU porque ya no tiene que andar fijándose en todas las otras reglas directamente en la primera y por eso nosotros esta regla la ponemos primero ¿sí? por eso la ponemos primero porque lo primero que hacemos es aceptar conexiones establecidas relacionadas para nosotros usar menos CPU ¿sí? ya van a ver la clase que viene cuando nosotros veamos FastTrack cómo va a cambiar el rendimiento de router cuando nosotros usamos menos CPU y cuando cuando no obviamente de medida de la cantidad de tráfico que nosotros tengamos ¿no? el objetivo de esto el objetivo de esto es usar menos CPU entonces nosotros siempre las primeras reglas de nuestro firewall va a ser aceptar conexiones establecidas y relacionadas y la segunda regla de nuestro firewall va a ser input connection state invalid y vamos a decir drop conexiones invalidas ¿sí? y como dije la segunda la vamos a poner segunda ¿sí? entonces como el connection state es lo primero que aplica cuando entra el firewall y le pone una marca de conexión el connection tracking mejor dicho lo primero y pone un connection state una marca de conexión una marca de estado perdón que es del connection tracking vamos va va a ser la primera regla que se aplique ¿sí? y de esa manera nosotros vamos a ahorrar procesador de igual manera nosotros vamos a hacer exactamente lo mismo en el en la cadena forward ¿sí? nosotros vamos a hacer la primera regla que vamos a poner en la cadena forward en realidad con algunas consideraciones pero hasta ahora háganme caso después vamos a ver que hay otra regla que vamos a poner antes pero ahora la primera regla que vamos a poner es aceptamos conexiones establecidas y relacionadas y dropeamos conexiones inválidas ¿sí? entonces decimos drop conexiones inválidas ¿sí? pero acá para la cadena forward entonces fíjense yo acá siempre esto es una cosa mía esto es una cosa mía ustedes lo pueden hacer como ustedes quieran cuando empiezo con la regla de cadena forward pongo una marca que dice cadena forward como para yo me sea más fácil la lectura que yo estoy hablando de la cadena forward ¿sí? entonces yo pongo cadena forward y fíjense digo acá primera regla de cadena forward acepto conexiones establecidas y relacionadas segunda regla dropeo conexiones inválidas y después hago todas las configuraciones que quiero lo mismo en la cadena input primera regla acepto conexiones establecidas y relacionadas segundo dropeo conexiones inválidas acá pongo en el medio todo lo que yo dejo pasar ¿sí? todo lo que yo quiero que pase lo que lo que yo acá en el medio ¿sí? acá en el medio yo voy a poner entre invalid y drop todo lo demás todo lo que yo permito ¿sí? disculpe que se me se me chispoteó todo lo que yo permito ¿sí? tráfico permito tráfico ¿sí? y acá como última como última regla pongo el drop todo lo demás una vez que yo después de que yo permití todo el tráfico pongo como última regla de la cadena input drop todo lo demás ¿sí? esto es una configuración básica de un firewall pero que ustedes va a ser la configuración que van a tener que usar siempre ¿sí? estamos hablando cuando el diseño de nuestro firewall sea de permitir un tráfico específico y dropear todo lo demás repito que eso es de acuerdo al diseño de nuestro tráfico este por ejemplo es un diseño que nosotros usaríamos en una empresa repito vamos primero con la cadena input permitimos establecidas conexiones establecidas relacionadas dropeamos conexiones inválidas y como última regla dropeamos todo lo demás en el medio todo el tráfico que nosotros permitimos ¿sí? luego cadena forward aceptamos conexiones establecidas relacionadas dropeamos conexiones inválidas y acá sí no necesariamente vamos a poner drop todo el tráfico o aceptar tráfico de la LAN acá ya empiezan a jugar otras consideraciones ¿sí? por ejemplo no necesariamente nosotros vamos a querer dropear todo el resto del tráfico forward eso va a depender ya de nuestro diseño ¿sí? yo no siempre aplico esta regla de dropear todo el resto del tráfico sí aplico esta regla es decir acepto conexiones establecidas dropeo conexiones inválidas y acepto tráfico que está originado desde mi LAN después puede haber otras reglas eso va ya a depender del diseño y las necesidades que ustedes tengan porque pueden también tener VLANs y demás que por ejemplo su red LAN puede haber las VLANs pero las VLANs no pueden verse entre sí etcétera etcétera ¿sí? eso va a depender como les digo de otras cosas que ustedes tengan conviguradas bueno sigamos ¿hasta acá te quedó claro? bueno ahora es listo lo vamos a ver lo vemos en la clase que viene vamos a ver con la sección NAT ¿sí? la función de NAT es modificar ciertos campos de los encabezados UDP TCP e IP ¿sí? para lograr ciertos comportamientos mediante NAT nosotros vamos a cambiar la dirección IP y o puerto del origen la dirección IOP o puerto del destino ¿sí? cuando nosotros cambiamos el origen hablamos de un source NAT source NAT precisamente por source si hacemos la traducción es origen y cuando nosotros cambiamos el destino es un destination NAT ¿sí? ¿dónde se ubica las reglas del NAT de la sección NAT si ustedes se fijan en el diagrama del flujo se ubica justo después del connection tracking para el tráfico que entra y justo antes de salir a las interfaces para cuando el tráfico es de salida entonces fíjense el destination NAT permite hacer cambios sobre los paquetes apenas ingresan al router y source NAT permite hacer cambios sobre los paquetes antes que ingresen del router ahora yo les pregunto yo tengo un paquete ¿sí? que yo tengo yo tengo un paquete lo voy a hacer diferente tengo un paquete que entra un paquete al router acá ¿sí? y yo tengo para ese paquete que le vamos a llamar un paquete 1 tengo una configuración de filter y tengo una configuración de NAT ¿cuál configuración se va a matchar primero en el paquete? ¿la de NAT o la de filter? la de NAT la de NAT entonces tenganlo en cuenta eso ¿por qué es muy importante que tengan en cuenta eso? porque antes se va a producir el NATEO ¿sí? del destination NAT fíjense el source NAT es para cuando sale justamente pero viene el destination NAT y recién se va a aplicar la regla de filter ¿sí? entonces tengan en cuenta ¿por qué? porque las configuraciones pueden ser que ustedes no la estén aplicando porque no tuvieron en cuenta que se aplicó antes una acción en NAT ¿sí? ténganlo en cuenta eso ténganlo en cuenta que antes se va a aplicar la acción de NAT bueno les voy a unos segunditos bueno bueno entonces primero vamos a la cadena source NAT en la cadena source NAT se puede cambiar la dirección IP y o puerto origen de las puerto y o puerto origen por otras direcciones IP y o puertos ¿sí? un trabalenguas la aplicación típica es permitir que los dispositivos de una red con una IP privada accedan a internet con una IP pública ¿sí? eso ya lo vimos ¿cuál es la acción que hay que aplicamos normalmente nosotros? el masquerade ¿no? el masquerade ¿sí? nosotros hacemos un enmascaramiento de las IP privadas en una IP pública ¿sí? NAT tiene la particularidad de tener acciones específicas por cadena las que se enumeran a continuación para la cadena o sea estas son acciones exclusivas de la cadena source NAT ¿sí? que son dos nosotros ya conocemos una la acción source NAT que lo que cambia la dirección IP y o puerto origen de un paquete por una IP y o puerto local específico ¿y cuándo se utiliza? se utiliza cuando el ISPM provee una o múltiples IP fijas en una misma interfaz ¿sí? ahí nosotros usamos source NAT en realidad también podemos usar una acción que se llama ZANE ¿sí? que no está listada acá que es cuando nosotros tenemos múltiples IPs múltiples IP públicas usamos ZANE ¿sí? de todas maneras escapa al objetivo de curso no la vamos a solo la voy a nombrar y si no masquerade que cambia la dirección IP origen de un paquete por la IP de la interfaz por donde salga dicho paquete esa decisión de por dónde va a salir el paquete se hace en la tabla de ruteo ¿cuándo se utiliza? se utiliza cuando el ISPM provee una isola IP fija o dinámica ¿sí? ¿qué decimos nosotros? ¿se acuerdan cuando nosotros hablamos de el masquerade nosotros decimos cuál es la out interface ¿sí? entonces todo lo que es la dirección la IP la dirección IP source lo va a cambiar por la dirección IP de la interfaz que nosotros elegimos de la out interface que es nuestra interfaz one ¿sí? eso es lo que hace masquerade porque nosotros tenemos solo una IP fija si tuviésemos múltiples IP fijas en ese caso la acción para aplicar ya no es masquerade sino la acción es source NAT ¿sí? ¿se entiende? ¿sí? entonces vamos a ver un ejemplo cómo opera source NAT ¿sí? entonces fíjense tenemos un IP que tiene la IP 192.168.02 que está en nuestra red LAN y el router tiene la IP 0.1 ¿sí? en la parte de la LAN nosotros con la línea punteada dividimos la WAN de la LAN ¿sí? y la IP tiene un IP WAN un IP fija WAN nuestro router que es la 203.0.113.10 NAT lo representamos con una línea punteada que separa la LAN de la WAN en una situación sin NAT el paquete debería atravesar el router y ser ruteado por internet conservando la IP original que sería la 192.168.02 como sabemos nosotros las IP privadas no se pueden rutear por internet entonces al utilizar NAT la IP origen del paquete cambia en este caso por la 203.0.113.10 en este caso podemos usar o masquerade o source NAT en el caso que nosotros usemos source NAT tenemos que especificar la IP que va a cambiar de esta por esta tenemos que escribirle a este la IP que vas a tener que usar va a ser esta ¿sí? entonces fíjense dijimos acción masquerade nosotros no especificamos nada ahora cuando la acción es source NAT tenemos que especificar la IP entonces por ejemplo fíjense acá vamos a hacer source NAT ¿cuál es la out interface? la de R1 ¿y qué acción ponemos acá? masquerade ponemos masquerade perfecto entonces fíjense si yo voy acá a la PC hago un ping facebook.com tengo tengo internet ahora si yo esta regla fíjense que no tengo internet ¿sí? ahora en vez de masquerade yo podría haber puesto source NAT ¿sí? fíjense que acá está la acción SAME que yo les dije acá cuando yo pongo source NAT sí o sí tengo que especificar la IP en la cual yo voy a hacer la conversión hacer el cambio en este caso es la IP pública ¿cuál es la IP pública acá? 192 168 63 167 ¿sí? la voy a copiar 167 fíjense que acá funciona ¿ven? pero no estoy haciendo masquerades sino source NAT lo que estoy haciendo es cambiando la IP que entra a esta regla por la IP 192 163 63 168 63 167 fíjense si yo deshabilito la regla ¿sí? otra vez me quedo sin navegar ¿entienden? ¿cómo funciona source NAT? si el proveedor provee una IP dinámica ahí cuando cambie ahí te y ahí tengo que usar masquerade claro ahí sí tengo que usar masquerade porque la IP es dinámica bueno vamos ahora a destination NAT la cadena destination NAT cambia la IP y o puerto destino por otra dirección IP o puerto destino la acción típica tenemos dos acciones típicas permitimos acceso a servicios o recursos a una red privada desde internet ahí lo vemos accediendo a las direcciones IP públicas que enmascara la red privada o cuando queremos redirigir un tráfico específico al router destination NAT tiene acciones específicas que son dos también una es destination NAT que cambia la IP y o puerto destino por un paquete a un IP y o puerto específico y cuando se utiliza para nosotros acceder a dispositivos dentro de una red privada y tenemos otra acción que se llama red direct que cambia el puerto destino no cambia la IP sino solamente el puerto destino por un puerto perteneciente a un servicio local ¿qué quiere decir puerto perteneciente a un servicio local? quiere decir que todo lo que vaya como destino a ese puerto lo manda al servicio local lo manda al router ¿sí? y cuando se utiliza eso para capturar paquetes y enviarlos al mismo router utilizando para servicios de cachet HTTP cachet NS NTP ¿sí? entonces ahí vamos a ver el ejemplo por ejemplo ¿cuándo usaríamos destination NAT? vamos a hacerlo con el GNS3 fíjense hagamos de cuenta ¿sí? hagamos de cuenta que nosotros que ese dibujo este que este ¿sí? es un servidor un servidor de video por ejemplo ¿sí? vamos a hacer de cuenta esperen que me mande macana dijimos este ¿sí? va a ser un video server ¿sí? un video server y que nosotros estamos por ejemplo en nuestra casa esta es la empresa y queremos ver las cámaras de la empresa entonces nosotros accedemos por medio de internet al router ¿sí? tenemos la línea punteada que divide nuestra WAN de nuestra LAN y acá queremos acceder al video server ¿sí? obviamente este video server tiene un IP que es privada ¿sí? que en este caso es la 172.16.0.2.53 ¿sí? y vamos a hacer de cuenta que trabaja en el no ya usamos el 8000 trabaja en puerto 9000 ¿sí? ¿qué pasa? nosotros vamos a apuntar a la dirección IP WAN nuestra que hagamos de cuenta que es la 180 15 15 10 ¿sí? nosotros en nuestra casa vamos a apuntar a esta IP y al puerto 9000 ¿sí? al puerto 9000 entonces cuando llegue acá no le va a poder responder el servidor de video salvo que nosotros hagamos lo que se llama un destination NAT esto es lo que ustedes en otros vendors van a encontrar como port forwarding virtual server etc. ¿sí? esto es lo que nosotros hacemos cuando queremos acceder a un servidor desde internet entonces ¿cómo haríamos esta esta regla? muy simple decimos vamos acá y decimos vamos a borrar esto para que no meta ruido y vamos a decir acá ¿qué cadena va a ser? source NAT o destination NAT destination NAT destination NAT ¿por qué? porque nosotros lo que hacemos es cambiar la IP destino porque viene desde el origen desde internet ¿sí? y decimos todo lo que venga al puerto 9000 ¿sí? acá podríamos elegir la interfaz o no en este caso yo lo voy a hacer desde la WAN que venga al puerto 9000 voy a acción acción destination NAT que lo mande ¿a qué IP? al IP privada de mi servidor de video que dijimos es la 172.16.0.253 puerto 9000 podría ser el puerto otro no 9000 necesariamente pero bueno en este caso yo voy a hacer que coincida entonces ¿qué pongo acá? es acceso de la casa por ejemplo acceso a video server desde internet por ejemplo ¿sí? entonces fíjense yo digo acá yo me olvidé comentar este es el Masquerade ¿sí? este es el Masquerade fíjense entonces yo digo todo lo que venga al puerto 9000 que entre por la WAN ¿sí? yo lo voy a mandar a ese tráfico a la IP esa y a ese puerto ¿sí? así funciona entonces eso nosotros lo que acabamos de hacer es un virtual server un port forwarding ¿sí? en Cisco lo van a encontrar como port forwarding en Tappelin como virtual servers así eso es lo que hace es agarra el tráfico que viene de cierta interfaz podría no haber especificado la interfaz repito pero que sí que viene al puerto 9000 y lo manda a esa IP al puerto 9000 en el caso que trabajase por ejemplo en el puerto 10.000 yo puedo decir bueno vos cuando ves de tu casa apunta al puerto 9000 pero yo lo voy a mandar dentro al puerto 10.000 ¿sí? porque el video server en realidad trabaja en el puerto 10.000 no necesariamente tienen que conseguir este puerto con este puerto sí tenemos que saber que este va a ser el puerto donde está trabajando el servicio que en este caso es el servicio de video ¿sí? ¿se entiende eso? ¿sí? sí perfecto bueno y ahora vamos a ver cómo configuraríamos un DNS caché ¿sí? ¿qué haríamos con el DNS caché? el DNS caché que vamos a decir cadena destination NAT ¿sí? a ver si hay más que ver bueno este es un ejemplo le vamos a ver el ejemplo antes de hacer el DNS que es similar al que acabamos de ver tenemos un IP que tiene 192 un servidor que tiene 192.168.02 el root es la 0.1 y la one es la misma ¿sí? la misma que vimos recién en una situación sin NAT nosotros es imposible alcanzar un host con un IP privado desde internet obviamente las IP privadas no se pueden rootar por internet entonces el truco consiste en referirse al IP del router como IP destino y utilizar destination NAT para hacer un cambio de IP destino una vez que el paquete ingresa al router entonces nos comunicamos con la IP pública que es esta pero finalmente es cambiada por esa con la acción de destination NAT ¿sí? bueno y ahora vamos a ver redirect ¿sí? ¿qué es lo que hacemos con redirect? lo que vamos a hacer es capturar todo el tráfico DNS ¿sí? ¿se acuerdan cuál es el protocolo y puerto DNS? UDP UDP ¿y puerto? 50 53 perfecto ¿y qué vamos a hacer? la acción va a ser redirect ¿a qué puerto? a puerto 53 ¿sí? porque lo que queremos hacer es un caché DNS ¿qué quiere decir esta regla? entonces acá decimos caché DNS ¿qué quiere decir esta regla? quiere decir que todo tráfico que venga a puerto UDP 53 ¿sí? lo va a redirigir al router al puerto 53 al puerto 53 del router ¿sí? o sea todo ese tráfico lo va a dirigir al router porque redirect dirige el tráfico a los servicios locales al router ¿sí? si yo quisiese dirigirlo a otro host tendría que usar destination NAT ahora si yo pongo redirect dirige el router entonces ¿qué quiere decir? que todo tráfico UDP 53 todo tráfico DNS lo va a redirigir al router entonces acá fíjense yo voy acá al host acá y fíjense que yo voy a poner show IP show IP fíjense acá voy a hacer un no sé si lo puedo agrandar esto pero sí lo voy a mostrar acá fíjense cuál es mi servidor DNS acá ¿sí? mi servidor DNS es el router ¿sí? ahora fíjense yo voy a poner IP DNS los de Google y yo de nuevo pongo show IP y fíjense que ahí me cambió que mi servidor DNS son los de Google ¿sí? mi servidor DNS son los de Google ahora ¿para qué usamos nosotros el servidor DNS para resolver los nombres de dominio? ahora yo sin esta regla ¿sí? y yo voy a sacar el masquerade no en realidad no tiene sentido el ejemplo que quiero dar pero voy acá fíjense acá voy a hacer que no no responda a las peticiones DNS el router ¿sí? yo le saqué ¿me va a responder cuando yo haga un ping a facebook.com? ¿qué creen ustedes? ¿me va a responder o no? me respondió ¿por qué? ¿por qué esto es cuando el router actúa como servidor como responde a las peticiones DNS? en este caso como mi DNS es de Google no está respondiendo mi router yo directamente estoy yendo a Google a hacer la consulta de mi nombre que me resuelva el dominio ¿sí? ahora fíjense si volvemos de nuevo yo le pongo la IP del router como servidor DNS 176.01 y quiero pinguear a facebook ¿me va a responder o no? ahora no ahora no me va a responder no va a poder resolver el dominio ¿por qué? porque el router no está respondiendo ahora fíjense le puse que responda ¿me va a responder o no? sí perfecto ahora el router me está respondiendo ¿sí? voy de nuevo disculpen ahí está ahí me responde ahora yo voy a habilitar el cache DNS fíjense ¿para qué sirve el cache DNS? ¿sí? yo tiro un ping a facebook.com perfecto ahora voy a cambiar los DNS y le voy a poner de nuevo voy a chastar esa regla IP DNS voy a poner de nuevo los de Google ¿sí? si pongo lo IP fíjense que ahora mis DNS son los de Google entonces tiro un ping a facebook.com perfecto responde ¿sí? responde ahora como yo tengo el redirect habilitado fíjense como hay machea si yo hago una regla yo acá voy a hacer una regla por ejemplo ¿sí? voy a sacar en realidad adres SD DNS acá en vez de los 888 voy a poner 111 y este voy a sacar ¿sí? ahora yo voy a hacer una regla acá en el firewall que voy a decir voy a dropear todo lo que sea cadena forward cuyo destination address sea la 888 ¿sí? voy a poner voy a poner antes que nada ¿sí? antes que nada para que me dropee entonces me va a responder acá cuando yo haga un ping a facebook.com acuérdense que mis DNS son el 888 y no ¿por qué me responde? porque yo tengo el cachet DNS que el UDP 53 por más que esté yendo a Google lo que hace es capturar y lo está resolviendo el router ¿sí? no está yendo a Google lo está resolviendo el router fíjense si ahí yo lo comento y tiro a 888 no lo resuelve ¿sí? fíjense ahora en el momento que yo aplico el cachet DNS fíjense si lo responde ¿por qué? porque por más que vos 888 no le interesa dónde va porque ese tráfico UDP 53 lo captura y lo resuelve el mismo router y el router si está resolviendo el ping a facebook.com ¿sí? porque tiene otros servidores DNS no el 888 ¿sí? ahora fíjense yo hago IP DNS díganme cuatro números cualquiera entre cero y entre cero entre uno y dos cincuenta y cinco ¿no? veinte veinte cinco cinco uno uno estoy seguro que veinte cinco cinco uno no es un servidor DNS ¿sí? no seguro que no fíjense yo hago IP fíjense que mi nuevo servidor DNS es veinte cinco cinco uno ¿sí? voy a sacar el DNS ¿me va a resolver el ping a facebook.com? no no me resuelve ahora fíjense con el cachet DNS sí me resuelve entonces no importa qué servidor DNS que servidor DNS diga como figura de John Nohost cuando yo tengo el cachet DNS porque me lo va a resolver el router ¿sí? o sea el router va a ser el que va a resolver los dominios va a ser la resolución de los dominios y no el servidor DNS que yo tenga configurado en los hosts ¿se entiende cómo funciona el cachet DNS? ¿y si destindo el halo request que tenés en los DNS ahí ya no va a funcionar tampoco? no no hay no porque el router ahí no está respondiendo las peticiones DNS claro si vos destilas acá por eso yo les mostré el router ahí no responde las peticiones DNS ¿sí? yo estoy mandando todo el tráfico UDP50 del router pero el router no las responde ahí eso siempre tiene que estar tildado para que el router permita resolver las peticiones de DNS ¿entienden? bueno una consideración adicional para ustedes que funcione el cachet DNS sí o sí tienen que tener en filter rules ¿sí? la regla esta que decía permitir consultas DNS desde la LAN ¿sí? si ustedes no tienen esta regla ¿se acuerdan que yo les dije el diagrama de flujo? fíjense que ustedes acá aplican ¿sí? aplican el 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 destination NAT en este caso ¿sí? que en este caso van a aplicar el redirect pero acá ustedes no tienen habilitado para que resuelva las peticiones DNS que van al router entonces lo va la regla que va a machar ahí va a ser drop todo lo demás entonces no lo va a resolver entonces tenganlo en cuenta cuando ustedes hagan esta regla ¿sí? también tienen que tener esta regla de permitir las consultas DNS desde la LAN en la cadena en la sección filter ¿entienden eso? sí bueno última regla y terminamos hay una regla más que les quiero enseñar para la sección forward que es para ser más seguro el proteger los hosts que es la siguiente antes de drop todo el resto del tráfico por ejemplo puede ser después de esto de aceptar todo el tráfico originado de la LAN vamos a hacer una que diga cadena forward ¿sí? connection state new o sea una nueva conexión acá vamos a poner destination NAT y acá negado ¿qué quiere decir? todo cuando yo acá le pongo negado quiere decir todo lo que no sea destination NAT ¿sí? todo lo que no sea destinated y acá le vamos a decir drop ah perdón y acá in interface desde la WAN y acá le dropeo entonces ¿cómo traduzco la regla de esta? entonces yo digo denegar tráfico desde WAN que no esté destinated ¿sí? básicamente ¿qué sería? y este yo lo pongo acá entonces ¿qué es que? no acá antes de drop todo el tráfico ¿qué sería? todo lo que sea desde la WAN que no tenga una regla de destination NAT yo lo dropeo solamente va a entrar ¿sí? solamente va a entrar al router solamente va a entrar el router o sea va a atravesar el router porque es cadena forward ¿sí? desde la WAN lo que tenga una regla de destination NAT configurada ¿sí? si no, no ¿se entiende eso? ¿se entiende cuál es el espíritu de esa regla? esa es otra regla que yo quiero que ustedes use cadena forward ¿sí? bueno con eso terminaremos la clase de hoy ahora ya la clase que viene vamos a ver address list vamos a ver fast track vamos a ver mangle ¿sí? vamos a ver mangle pero con eso terminamos la clase de hoy voy a poner la cámara bueno ¿qué tal qué les pareció la clase de hoy? ¿la entendieron? es muy importante esta clase porque como les dije es la base para todo lo que viene ¿sí? les pido por favor si les queda alguna duda revisen la clase de nuevo pero es muy importante que entiendan cómo funciona en connection tracking de qué hablamos cuando hablamos de connection state y de qué hablamos cuando hablamos de chain input chain forward de qué hablamos cuando hablamos de source NAT de destination NAT etcétera ¿sí? ¿eso les quedó claro? sí bueno los que no me responden por favor si tienen alguna duda díganme o vean el video de nuevo para que no les porque les digo repito la clase que viene también es de firewall pero el es muy importante que entiendan bien estos temas porque lo vamos a usar cuando veamos QoS cuando veamos load balancing cuando veamos todo vamos a usar firewall ¿sí? cuando nosotros veamos PPP van a ver que tenemos que usar firewall todo eso es muy importante entonces que lo entiendan ¿sí? bueno con esto terminamos la clase de hoy antes de liberarlos les voy a pedir cinco minutos más quiero hablar dos cositas uno el tema de las clases les pido disculpas porque las últimas dos clases las tuve que cambiar se me está complicando los viernes de tarde así que ya cambié hablé con el instituto y me autorizaron a cambiar las clases los jueves a las 19 horas yo ya está los jueves no tengo nada así que los vamos a hacer los jueves no quedan muchas clases porque nos quedan solamente hasta fin de año y ya después retomamos en febrero tenemos que hablarlo bien con el instituto qué fecha vamos a retomar pero ahora van a hacer las clases los jueves les pido disculpas la verdad que se me re complicó los viernes entonces para no seguir cambiándoselas preferí directamente cambiarlas a los jueves ¿sí? me acomodé los jueves y vamos a tener la clase los jueves las clases que quedan van a ser todos los jueves pero bueno disculpas porque sé que les estoy cambiando la bocha a cada rato y no es mi idea mi idea que entiendo que ustedes también se tienen que organizar y demás así que a partir de ahora no les voy a cambiar más van a ser todos los jueves a las 19 eso por un lado y por otro lado quiero hablar del examen multiple choice ¿sí? bueno voy a voy a dejar de grabar porque les voy a mostrar una cosita que les voy a dejar de grabar